Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy os traemos un nuevo juego de carreras. Hoy tenemos a Billy. Venga Billy, corre rápido para vengarte. Queremos que lleves a cabo tu venganza. No fue justo que te eliminaran de Roblox. Carrera de la venganza de Billy. Así que si queréis conseguir estas mascotas exclusivas de YouTube y este skin de mango de Billy, estar muy atentos porque comenzamos. Venga, así que vamos a empezar con los códigos. El primer código chicos es ITME1456 que nos va a dar YouTube Bunny Pet. El segundo código es ITMR289 que nos va a dar YouTube Dragon Pet. IT1234 que nos va a dar YouTube Alien Pet. ITCA1234 que nos va a dar YouTube Drake Pet. Y125911 que nos va a dar YouTube Dragons Pet. El código de Release que nos va a dar Dragon Rojo Feliz. Y por último chicos, un skin super chulo. El skin de mango que ya veréis como va a mejorar Billy. New skin 4. Y si chicos, mirad a Billy, se nos ha vuelto multicolor. Así que chicos, si os han gustado los códigos y este skin tan chulo de Billy, no olvidéis dar un buen like y suscribiros al canal. Y ahora os vamos a enseñar cómo avanzar de la mejor forma por el juego y cómo llegar a conseguir el UGC limitado. Orejas de conejo. Por un lado tenemos chicos, 6 mascotas, 5 exclusivas de YouTube. Y tenemos el skin de Billy de mango que además nos da un 10% más de victorias y un más 15 de aceleración. Pues nada chicos, si ya habéis visto algún otro vídeo o habéis probado algún juego de estos de carreras, la mecánica del juego es muy similar. Tenemos por aquí ya unos regalitos diarios para reclamar. Tenemos más 500 de velocidad y 50 victorias. Aquí la velocidad va a ser como dibujos. Se supone como que vamos dibujando a Billy. Luego por aquí tenemos libros de magia. Estos libros nos van a dar mejoras. Son como busters que nos van a ir mejorando ciertas habilidades para ir más rápido, conseguir más victorias, renacimientos. La verdad que son lo más importante, sobre todo estos OP que son los que mejores ventajas nos van a dar. Tenemos 500 victorias más por aquí para empezar. Y el regalo diario, otras 100. Y hay un UGC limitado. La primera tarea es alcanzar el Candy Island, es la siguiente isla, luego la isla medieval y luego la isla de la noche. Chicos, la isla de la noche creo que son 28 revives, con lo cual no es tarea fácil. Pero no os preocupéis porque ahora os diremos cuáles son los mejores busters, los mejores libros de magia que podéis conseguir para avanzar lo más rápido posible. Así que esto no sea tarea tan difícil. Venga, pues vamos a empezar con la carrera. Nos ponemos al homo de Billy, chicos. Mira cómo vamos avanzando. Tenemos aquí nuestro Billy de mango multicolor. Mira qué chulo es este. Sí que corre, este sí que corre. Fíjate con las piernas. La verdad que este está mejor hecho que otros skins, porque había algunos que parecía que no avanzaban. Venga Billy, corre rápido para vengarte. Queremos que lleves a cabo tu venganza. No fue justo que te eliminaran de Roblos. Venga, y por aquí ya podríamos reclamar a Boku, una mascota, que de momento nos va a mejorar un poquito para ir más rápido. Así que la vamos equipando. Y aquí abajo ya llegaríamos a 52.000 de velocidad. Para conseguir el primer renacimiento tenemos que llegar a 10.000. Tenemos 1.600 victorias, así que no nos falta mucho. Y ahora es el momento de hacer clics, chicos. Vamos haciendo unos poquillos clics para mejorar un poco. Aunque realmente lo de los clics no es muy necesario. Y mirar ahí ya cómo vamos mejorando, chicos. Ya estamos cerquita de las 3.000 victorias. Además de este vídeo de carrera de Billy, chicos, tenemos en el canal otros vídeos de carreras con códigos y skins. También tenemos carrera de Grimace, carrera de caracoles, del dragón. Y tenemos también Muscle Race, la carrera de setas. En ella además conseguimos el UGC limitado. Así que si queréis ver cómo conseguimos la corona del UGC limitado de carrera de setas, tenéis un enlace en la descripción del vídeo, chicos. Y ya tendríamos, ya habríamos llegado para el primer renacimiento. Así que le vamos a dar y así vamos mucho más rápido. Mira, nos dicen que ya hemos desbloqueado Candy Island y seguimos avanzando en la carrera. Esto es importante. En el momento que tengáis el renacimiento, darle al renacimiento. No esperéis acabar la carrera porque si no todas estas victorias que vamos acumulando hasta que termine, las perderíamos, chicos. Bueno, pues nos vamos a la siguiente isla. Nos vamos a la isla del caramelo. Y la siguiente sería ya la isla medieval. Como veis, aquí ya hemos desbloqueado la Candy Island y la siguiente sería la isla medieval. Pero no creáis que esto es tan fácil. La isla de la noche, chicos. Son 28 revirs. Si lo han dejado igual que en los otros juegos de carreras que tienen. También, según vamos haciendo renacimientos, nos van dando nuevos skins para ir mejorando nuestros atributos de velocidad y de aceleración. Y por aquí ya tenemos nuestro primer libro de magia, chicos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nos ha tocado uno común. Toqueador. Este es de hacer clics. Este hace que nos aumente el valor de los clics por 5. Así que cuando llegue el momento de hacer clics, nos multiplicaría por 5. Así que de momento, como es nuestra única mejora, nos lo equipamos. Venga, estamos preparados para hacer el renacimiento en el momento que lleguemos. Y vamos a aumentar nuestros atributos, chicos. Le damos y mira, ya tenemos 30% de aceleración y más 20 de victorias. Para conseguir el siguiente necesitamos 500 mili. Mira, lo que os comentaba, por aquí ya tendríamos un nuevo skin. Aunque este de momento nos da menos que el skin del código, chicos. Nos daría solo un 5 de victorias y un más 10 de aceleración. Tenemos por aquí a Billy del Bosque. Mira, vamos a equipar para verlo. Y tendríamos a Billy Verdoncho, eh. Vaya, Billy, chicos. Me gusta más el multicolor. Y además nos da más. Así que volvemos aquí para nuestro Billy Mango. Para desbloquear la isla medieval, tenemos que llegar a 5 renacimientos. Y ahora si hacemos los clics, fíjate en 280. Fíjate cómo multiplicamos y aumentamos mucho más la velocidad, chicos. Fíjate cómo vamos subiendo. Nos vamos a poner con casi 80.000 de velocidad. Luego por aquí también hay dos eventos. Tenemos por aquí el huevo alien, que nos lo dan por jugar 18 minutos. Así que nos queda nada para conseguir el primero. Y por aquí, por jugar 25 minutos, tenemos los huevos de dragones. Donde podemos conseguir unas mascotas muy chetadas, chicos. Y ya podríamos reclamar el huevo alien, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver qué nos toca. ¡Oh! Nos ha tocado el mítico. Nos ha tocado el rey alienígena. Vamos a ver las mascotas. Por aquí tenemos rey alienígena. Nos ha tocado el OP. Es el OP de un 1% el que nos ha tocado. Vaya suerte hemos tenido. Fijaros, King Alien. Y nos da más 655.000 de velocidad. Fíjate, la mejor que teníamos era de 2.500. Vamos a equipar los mejores. Vaya suerte hemos tenido nuestra rey alien. Que nos ha tocado esto. Nos va a hacer que avancemos mucho más rápido en el juego. Y por aquí también tenemos un nuevo regalo. Tenemos una poción de victorias. Que nos va a dar un por dos. Las pociones las tenemos en la tienda. Nos vamos aquí abajo. Y nos pone uso 1. Pues la usamos. Y ahora tenemos 30 minutos con el doble de victorias, chicos. Mirar ahora cómo va subiendo. Estamos a punto de llegar a las 500.000 para hacer el siguiente renacimiento. Así que le damos. Y ahora vamos todavía más rápidos. El siguiente renacimiento sería 1.000.000. Llevamos 3 y necesitamos 5 para desbloquear el siguiente mundo. La isla medieval sería la misión número 2 de las orejas de conejo. Para conseguirlas tenemos que alcanzar la isla de la noche. Ya tendríamos el millón. Volvemos a hacer. Fíjate, en esta carrera hemos hecho nada más y nada menos que dos renacimientos, chicos. Fijaos lo rápido que vamos. Hacemos clic para mejorar un poquito. Y vamos a empezar la nueva carrera. Mirad por aquí abajo si es que ya somos los más rápidos del servidor. Ya estamos en la segunda línea. Y vamos a dar una vuelta completa en menos de 20 segundos. Si os está gustando el vídeo de la carrera de Billy, chicos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y recordad, chicos, que en el canal tenemos otros vídeos con carreras y con códigos para que empecéis con mejoras. Mira, y por aquí ya podríamos reclamar al Dominus Demoníaco. La verdad es que vamos a mejorar un poquito. El demonio nos da más 85.000. Fíjate, es que en mi comparación con el Rey Alien equipamos lo mejor. Y mira, ahora ya aumentamos bastante también. Nos vamos ya a 821.000 de velocidad. Y fíjate, ya tendríamos por aquí los 2.000.000 para hacer el siguiente renacimiento. Y con 5 renacimientos ya podemos ir a la Isla Medieval. Así que vamos a la Isla Medieval. Y aquí multiplicamos por 60 las victorias. Es importante ir haciendo renacimientos y cambiando de niveles para ganar más rápido. Y además tenemos un nuevo skin. Tenemos el skin, vaya, mira, este nos da el mismo porcentaje de victorias. Pero tenemos un poquito más de aceleración. Así que nos equipamos al Billy Morado. Billy Color, vaya. Y nos vamos a la carrera, chicos. Seguimos siendo los más rápidos con diferencia. Y ya tendríamos disponible el huevo del evento, chicos. No creo que volvamos a tener tanta suerte y nos toque el del 1%. Vamos a ver qué mascota nos toca, chicos. Nos ha tocado el demonio infernal. Así que también nos la vamos a equipar. Vamos a equipar los mejores. Y estamos en 888.000. Así que vamos a darle al siguiente renacimiento, chicos. Y aumentamos 30% de aceleración y más 20 de victorias. Con lo cual ya tendríamos, fíjate, más 180 y más 120%. Y en un momento ya hemos ganado casi 2 millones más. ¡Qué locura, chicos! ¡Qué rápido estamos avanzando! Para llegar a la siguiente isla, Isla Holograma, necesitamos 8 renacimientos. Y estamos a puntito de llegar a los 20 millones. Vamos a conseguir nuestro séptimo renacimiento, chicos. Le damos y volvemos a aumentar. El siguiente son 40. Y con el siguiente renacimiento ya desbloquearíamos la Isla Holograma. Cambiaríamos de mundo, chicos. Y como ya sabéis, tenemos el perfil abierto. Queremos que salgáis jugando con nosotros en los vídeos. Para ello solo tenéis que seguir mi cuenta. Y así poder uniros a las experiencias que juguemos. Además, tenemos un grupo de Roblox. En el tenemos a la venta nuestro logo de Roblox. Todo el que compre nuestro logo pasará a ser miembro bit del grupo y tendrá preferencia para salir en los vídeos y jugar con nosotros. Y también estamos a punto de conseguir un nuevo libro. Un nuevo libro de magia. Como veis, tenemos un 60% de opciones de que nos salga común, un 10% de pico y un 30% de raro. Lo bueno es que aquí al final cada vez nos va saliendo un libro distinto. Por lo que si estáis jugando bastante tiempo, al final conseguiréis todos los libros, chicos. Vamos a ver cuál nos toca. Y nos ha tocado uno de huevos. Este lo que nos va a hacer es que sea más barato. Si queremos comprar un huevo para una nueva mascota, nos costará un 20% menos. Aquí el mejor que podéis equipar, chicos, es uno que es un dado que nos multiplica las victorias por 100. Además, es común. Y luego hay otro muy importante también. Uno que nos va a hacer que los renacimientos nos salgan un 20% más baratos. Con lo cual, cuando estemos en unos mundos más avanzados, un 20% puede ser muchos billones o trillones, chicos. De victorias menos. Como veis, nuestro personaje se ha bugueado en la carrera. Está como loco, chicos. Parece que estamos atravesando otra dimensión. Estamos en el multiverso. Y tendríamos por aquí ya otro huevo alien. No creo que volvamos a tener tanta suerte de conseguir al rey alien, chicos. Pero vamos a ver cuál nos toca. Ahora nos ha tocado el alien. Mira, en este lo han traducido y en vez de alien lo llaman extranjero. Son un poco graciosos aquí los del juego. Más que extranjero, yo creo que sería un extraterrestre. De verdad que lo de las traducciones de Roblox no dejará de sorprenderme. Y empezamos una nueva carrera, chicos. En esta vamos a conseguir los 40 millones que nos faltan para el siguiente renacimiento. Cinco minutitos para conseguir el paquete de OP gratis. Estas tres mascotas dominus. Y ya tendríamos. Hacemos el renacimiento. Y vamos a esperar aquí un minutito más en este mundo. Pudiendo en el otro ganar más victorias. Pues no, chicos. Vamos a regenerar personaje. Nos vamos aquí al lobby y nos vamos a la isla holograma directamente sin esperar. Aquí estaríamos ya en la isla holograma. La siguiente sería la isla infernal de 12 renacimientos. Como veis aquí el mundo son hologramas, chicos. Para el siguiente renacimiento ya nos tenemos que ir a los 80 millones. Cada vez que hacemos un nuevo renacimiento tenemos que conseguir el doble de victorias, chicos. La verdad que aquí los creadores del juego no nos lo ponen fácil. Y conseguir el UCC limitado la verdad que es muy complicado. Son 28 renacimientos. La corona este que veis aquí, Ruined Crown, la conseguí en la carrera de setas. Para ello hubo que llegar a los 25 renacimientos, chicos. Tenéis un vídeo en el canal viendo cómo lo consigo. Y ya nos dice que podemos reclamar el paquete de mascotas gratis. Así que vamos a reclamarlo, chicos. Y mirad las mascotas que nos han dado. Nos han dado por aquí el dominus azul que nos da 210.000. El dominus amarillo, 215.000. Y el dominus púrpura que nos da 205.000. Como veis, las que teníamos, el demonio, 140.000. Y el dominus normal eran 85.000. Con lo cual equipamos mejor. Y de 882.000 pasamos a 1.08.000 de velocidad, chicos. Aquí básicamente para avanzar tenéis que pasar tiempo en el juego. Lo bueno es que tenéis la carrera automática por aquí. Y sobre todo ir recogiendo todas las recompensas. Los por dos de victorias, los libros de magia. Para conseguir tener renacimientos más baratos y multiplicar las victorias. Y así poder ir desbloqueando los siguientes mundos, chicos. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Ahora en la siguiente pantalla os dejamos dos de nuestros mejores vídeos, chicos. Hasta pronto. Chau.